Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este vídeo, bueno, pues como veis, tengo una imagen corporativa del gobierno de España, en el que habla sobre el informe de jóvenes de mercado de trabajo, y esta foto nos va a valer para introducir el tema 9 de cuarto de la ESO, que es sobre mercado de trabajo, sabéis que estáis divididos en dos grupos, aunque hable para mis alumnos de Elías de la Vena, bueno, pues también, pues, utilizado bajo licencia Creative Commons, pues por todo el mundo, y puede servir, ¿no? Este vídeo, bueno, pues para ser un poquitín, una pequeña introducción, para saber lo que es el mercado de trabajo, y para deciros dónde aparece el conjunto de vídeos que se refieren a este tema. Inicialmente, el conjunto de vídeos aparece en el canal en la sala que se llama cuarto de la ESO, tema 9, mercado del trabajo. Y el mercado de trabajo, bueno, pues es un mercado, como cualquier bien y servicio de los que tenemos estudiados anteriormente, tiene una curva de oferta y una curva de demanda, la curva de oferta del trabajo tiene una serie de características determinadas, porque hay que tener en cuenta que quienes ofrecemos el trabajo son buenas personas, y quienes demandan la mano de obra son las empresas, ¿no? La demanda es exactamente igual que cualquier demanda, y la oferta, a partir de un nivel de salarios determinados, se vuelve hacia atrás, lo que indica que la gente desea tener más ocio, en vez de horas de trabajo, porque su sueldo es mayor, ¿no? Esto lo veremos todo, como os digo, en el tema del mercado de trabajo. Para os cuenta que el problema cuando existe un exceso de oferta, un exceso de demanda, va a acarrear situaciones, en algunos casos, difíciles, porque determina situaciones de desempleo. Imaginaos que hay un exceso de oferta de trabajo, o sea, hay mucha gente que desea, pues, trabajar, y, en cambio, el mercado no está adaptado para asumir y chupar, podemos decir, toda esa mano de obra que queda sobrante, con lo que hay un exceso de oferta, con lo que determina que estamos en una situación de desempleo. Esta y otro tipo de cuestiones, como saber lo que es la tasa de paro, la tasa de actividad, lo que es la tasa de ocupación, son elementos que estudiaremos a lo largo de este tema. Cualquier duda que tengáis, sabéis que la podéis poner siempre debajo de los vídeos. Mientras sigamos en esta reclusión en nuestras casas, tenemos que seguir teletrabajando de esta manera. Intentaré ir subiendo todos los días, o orientándoos todos los días, todos los días, sobre qué vídeo vamos a trabajar, o incluso, bueno, pues, realizaremos un vídeo nuevo en el que yo vaya adaptando cosas nuevas o formas más didácticas de introducir lo que hace unos años ya habíamos trabajado en otros vídeos. Como siempre, gracias por vuestra presencia, nada, esperar que esto vaya lo más rápido posible. Intentaré poner estos vídeos en todas las redes sociales que tengo, pues, para que os vaya llegando a todos y que, como va bajo licencia Creative Commons, pues, a aquellas personas que crean que les puede servir para algo, pues, que lo puedan utilizar. Gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión.